Oigan, este fin de semana hay varios estrenos. Ok. Y hay estrenos importantes para la taquilla. Ajá. Y hay estrenos que están no tan importantes para redes sociales, bueno, para las plataformas digitales. Entonces, son cinco estrenos. Ok. ¿Cómo quieren hacerlo? Este... ¿Normal? Sí, normal. Sí, va. Ahí les va. Órale, pues. Entonces, tenemos, básicamente, en Netflix estrenó una serie, la última parte de una serie de la cual ya habíamos hablado hace algún tiempo, que se llama Lupin, que no sé si recuerdan. Ya la he visto mucho anunciada. Es un detective, ¿no? Es un detective. No, es un ladrón francés de color, ¿no? Ajá, es un ladrón que básicamente está inspirado, todo lo que hace está inspirado en un personaje que se llama Lupin, que es un personaje clásico de la literatura francesa, y entonces hace su... a partir de eso. ¿Y si es una persona de color? Sí, 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 sí. O Marzai. ¿Francesa y de color y no la he visto? Güey, se me sacarían 10 en el examen. Exactamente. Que, de hecho, así se apeida. Su nombre es Guada. Guadalupín. Entonces, la serie es la tercera y última temporada. Este es el último capítulo, digamos, como de todo esto. Y es aquí donde uno se da cuenta cómo la pandemia afectó. Porque estaba puesta en el 2021, que era el año que tenía que haber salido, pero la fueron arrastrando y la verdad es que no sé si todavía a la gente le interese la historia de esto. O sea, ¿las dos primeras salieron antes de pandemia? ¿Pandemia? Salió 2019 y 2020. Ok. Empezó pandemia, se tardaron en hacerla y ahora esta es estrena hasta el 2023. Se enfrió. Se enfrió. Se enfrió la tortilla. Pero bueno, son siete capítulos de una hora cada uno, que también dedicarle siete horas ahora a una cosa, no sé si la gente de pronto quiera. Pero la verdad es que la serie es muy entretenida, muy divertida. Recuerdo que tenía sus fans aquí en México y en esta ocasión lo que hacen es hacer un último rojo y todo lo que sucede a partir de eso con toda su familia, ¿no? Porque ya saben quién es él, la policía y el mundo entero. Y entonces ahora el chiste es esconderse. Claro. No solamente rojo. Entonces la verdad es que la serie está entretenida, está muy bien hecha, está muy bien construida. Insisto, no sé si a la gente todavía le llame. Lupín, en Netflix, tres coronas y media. Ok, tres y media. Tres y media. Vamos a ver quién la quiere ver y quién sí siguió la uno y la dos y quién quiere ver la tercera. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 justo. Ok, Lupín es la primera. Sí, la semana pasada se estrenó una serie, bueno, un documental más bien en cuatro partes de uno de los jugadores más famosos en la historia. Beckham. David Beckham, ¿no? Una serie que además justo se estrenó el viernes y el fin de semana hubo muchos TikToks hablando de este momento en el que están entrevistando a su esposa, Victoria Beckham. Ay, sí, me encantó. Que le dice... Qué bueno, la vas a hacer pomada. No, 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 para nada. Que le dicen, oye, es que tú de dónde vienes, ¿no? Pues yo era muy... yo era una... yo venía de la clase baja. No es cierto. Y entonces se escucha Beckham por ahí decirle, ¿qué manejaba tu papá? No, pues un carro. Sí, ¿qué carro? No, 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 dependía. No, ¿qué carro? Un Rolls Royce. Ah, entonces así como que muy... Pero porque era el chofer. Sí, bueno, por lo que... Sí, o sea, vaya, hay muchas cosas que de pronto creemos que los famosos nacieron ricos y no es cierto. Hay muchos que sí le han trabajado, entre ellos David Beckham. Sí, además, pero me encantó porque ella decía que... Porque mucha gente vimos ese pedacito que era de clase obrera. Ajá. Y te decía, ¿obrera? Obrera. ¿En qué te llevaban? En un Rolls Royce. Y te dice, pero me daba pena. Sí. O sea, sí, 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 le daba pena porque creo yo que era muy... Tenía mucho dinero su papá para el lugar donde estaba, me imagino, no sé. O sea, que eso es justo lo que luego sucede, ¿no? Pero bueno, básicamente la historia que te están contando es la historia de cómo fue que David Beckham llegó a ser quien llegó a ser en su momento. Jugador del Manchester United, leyenda en el equipo, jugador en el Real Madrid. Tú pudo haber pasado que se hubiera ido al Barcelona, ¿no? Y ahí es en donde uno de pronto a la distancia encuentra el efecto mariposa de las cosas. David Beckham se iba a ir al Barcelona, se cayó esa contratación y se fue al Real Madrid. Tuvieron que sustituirlo en el Manchester para que llegara Cristiano Ronaldo. El hecho de que se cayera su movimiento en el Barcelona hizo que llegara Ronaldinho. Ronaldinho puso al siguiente que iba a ser, que fue Lionel Messi. Y ese movimiento nada más creó un efecto mariposa que cambió el mundo. ¡Qué cañón! Está muy interesante. Entonces, eso es bien interesante y te lo van platicando durante todo el documental, ¿no? Cómo llegó al Real Madrid, cómo fue su frustración de no poder ser el gran jugador que necesitaba al Real Madrid. Cómo se lastima, cómo llega al MLS, cómo conoce a su esposa. Vaya, es uno de los jugadores más famosos en la historia. Sí, yo lo empecé a ver el documental y me enganchó. Me gustó, me gustó cómo estaba hecho, armado, o sea, vi 20 minutos. Pero los 20 minutos que vi, me gustaron. Pero ¿sabes qué es bien interesante eso que dices, amigo? Porque tú no eres un enfermo apasionado del fútbol. Y entonces, me queda claro que yo lo voy a ver porque yo simpatizo con el United, con el Real Madrid, simpatizo con Beckham. Y lo voy a ver. Pero tú no necesariamente te m*** el fútbol. Entonces, si a ti te atrapó, entonces quiere decir que está para los dos mundos. Sí, exacto, justo. Y que también viene la parte en la que la clase obrera puede verla como uno. Y ustedes dos que van en Rolls Royce, la van a disfrutar de una forma diferente. Nunca me he subido a un Rolls Royce. Ah, yo sí. En México. Ah, ok, sí. En México, sí, sí, sí. En Inglaterra, obvio, sí. No, fíjate que yo creo que yo nunca. Yo sí, yo sí a uno en Los Ángeles. Son lindos. Sí. Sí, sí, es otra cosa. Sí. Bueno, y luego tienes que caminar. Está hecho a mano y sí es una locura un Rolls Royce. Sí, sí, sí está. Pero bueno, ahí está Beckham. Como Beckham, también está hecho a mano. Ah, míralo. Desgraciado. Está en Netflix, tres coronas y media. Tres y media. Y si quieren ver ese mega gol que hizo Beckham, que está haciendo uno de los goles más importantes de la historia. Ese que hizo desde media cancha y mete gol. Así arranca. Este, o sea, y lo quieren ver. No sé contra quién era el partido. Es que ese fue su primer gol. Ok. Y eso yo creo que es el gol posible de los más famosos de él, ¿no? De hecho, hay un momento en el cual durante el documental en la parte cuatro, digamos, del capítulo, habla de Kuno Becker y de la entrevista de Jordi Rosado. Ah, muy bien. Oigan, bueno, si quieren ver ese gol, vean el documental porque lo van a ver 200 veces el gol. Lo ponen de todos los ángulos, de todas las maneras y está padre, la verdad, está muy interesante. Así arranca. Y si quieren saber lo que pasó cuando Kuno Becker estaba filmando gol con David Beckham, vean la entrevista porque habla específicamente de lo que fue filmar con Beckham un día entero. Y solo les puedo adelantar sin spoiler que Beckham estaba muy enojado. Muy, muy. Ya la viste en la entrevista. ¿De dónde crees? ¿Te gustó o no te gustó? Luego hablamos. ¿Ok? Estoy hablando de cine. Ok, ok. Tranquilos, tranquilos. Oigan, en cine es también el Justiciero 3, la última parte de una trilogía que arrancó Antoine Foucault, un director bastante importante para la comunidad afroamericana y que protagoniza a Denzel Washington. Ellos ya han trabajado en otras ocasiones, las dos primeras, y también son el director y actor de una película clásica ya, que se llama Día de Entrenamiento, Training Day. Pero el Justiciero 3 habla básicamente de un hombre retirado de no sabemos qué, pero que tiene habilidades para golpear a la gente y ser bueno. Entonces ahora está en Italia y una acción que realiza descubre una serie de cosas que tienen que ver con Día de Entrenamiento y vino. Y entonces él ya está viejo, ya se siente mal de hacer esto, pero una última vez lo va a hacer. Ok, por eso se llama El Justiciero, capítulo final. Exacto. ¿De qué platicábamos ayer, amigo, de los actores? ¿Sabes cuántos años tiene Denzel Washington? 70. 68 años. Tiene casi 70. Ayer platicábamos de los actores que la edad les pegó y otros que no. Entonces justo hablábamos de un Richard Gere que sí ya se ve castoreadón, de un Mel Gibson que sí también se ve castoreadón, pero George Clooney dice 6, 6, 3, ¿no? 6, 3, George Clooney. Pues hasta que no nos enteramos justo de la enfermedad que tiene Bruce Willis. Bruce Willis tiene la misma edad desde el 93 que hizo Duro de Matar 3. Si es cierto, tienes toda la razón. Y eso sucede mucho en Estados Unidos. Hay un momento donde ya no dicen su edad. O sea, realmente ya no la dicen. O sea, tú, por ejemplo, mucha gente, tanto del espectáculo nacional como internacional, tú le preguntas a Alex Lora cuántos años tiene, no te voy a decir. O sea, porque o a Bono, por ejemplo, uno está diciendo constantemente su edad. De hecho, me di cuenta ahora que fuimos al concierto de U2, caí en cuenta, dije, todos los rockeros se pintan el pelo. O sea, había Bono con el pelo así, ya sabes, como cobrizo. Cobrizo. Y le debía a D.H., bueno, a D.H. no se le veía el pelo. D.H. no tiene. Exacto. Pero le dije, a ver, Mick Jagger, Erosmith, empecé a pensar, dije, todos se pintan el pelo. Porque claro, como es una actividad muy jovial, la ropa te puede hacerte ver jovial. O sea, los pelos, casi nadie, dije, no recuerdo un rockero ahorita muy famoso internacional que tenga el pelo completamente blanco. Incluyendo a Alex Lora. El que está con... Estoy pensando, eh. El que está con Rolling Stones, ¿cómo se llama el otro? ¿No, Mick Jagger? Keith Richards. Es completamente cano. Sí, pero él, vaya, él envejeció desde hace un montón. También, pero justo, sí, lo estoy pensando en algún... ¿El bajista de U2? Adam Clayton. Adam Clayton. Tiene la mitad de... Tiene la mitad de canas y la mitad... ¿Sí? Sí. Sí, sí, o sea, se pinta la mitad nada más. O sea, su Grecia en 2000. Sí. O sea, la realidad es que, digo, no... No pasa nada, pero me di cuenta que la mayoría de los vocalistas, o sea, podemos encontrar uno, dos o tres casos, pero la realidad es que la mayoría de los rockeros se pintan el pelo para verse un poco más joven, lo cual no está mal. El frontman. Exacto, lo único que decía es como, nunca había caído en cuenta. Dije, mira, qué chistoso. Es que ya estamos ahí. Exacto, ya estamos ahí. Yo creo que... Ya lo estamos pensando. Sí. O sea, ya no dices qué bonito canta, dices, mira, su tinte se ve natural. Sí, ya es lo que te preocupa. Y te vas dando cuenta. Pero bueno, El Justiciero 3 con Denzel Washington está en cines. Tres coronas y media también. Tres y media, perfecto. Luego, otro de los grandes eventos del año. Tres y media, muy bien. Sí, sí, sí. O sea, Beckham tres y media, El Justiciero tres y media, ok. Hoy se acaba la última temporada, bueno, la más reciente, más bien, temporada de Love is Blind. ¿Ya la empezaste a ver? No. Bueno. Es que no he tenido tiempo. Yo sí, yo empecé en pedacito. Ya sabemos de qué es Love is Blind, ¿no? Nada más recordarle a la gente. El amor es ciego, se llama, ¿no? El amor es ciego. Básicamente, existen 10 personas, hombres, 10 mujeres, que se encuentran en una cosa que se llama POTS. Nunca se ven, están, digamos, separados por un acrílico. Tienen diferentes citas, se tienen que enamorar de sí, de ellos y de proponerles matrimonio. Tienen cuatro semanas para proponer matrimonio. No, 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 tienen, tienen 10 días para proponer. Ah, sí. Y luego. Un mes para casarse. Un mes para casarse. Exacto, es un, eh, o sea, en cuatro semanas los vas a ver casados. O, o no. O no. O no, ellos decidirán. Entonces, es básicamente cómo va avanzando. Brutal, brutal esta temporada. Véanla. Cinco estrellas, cinco coronas. No, ¿cómo que? Siempre, siempre. No hay forma. ¿Cinco estrellas? ¿Cinco coronas? Sí, hijo, es que yo sí empiezo. ¿Te cae? Siempre, siempre. Para mí es de los mejores royalties que ha habido siempre. ¡Wow! ¿Cinco coronas? Es la misma que le doy a todas las temporadas. Hoy es muy fácil con Love is Blind, la verdad. Es que el formato te gusta. Sí, sí, sí. Y ahora sí, el evento cinematográfico del año. ¿De plano? El día de hoy. Pues sí, en ventas, en números, en espera, en los fans. El día de hoy. Ya sé qué es. Se estrena. No sé cuál es. The Era's Tour. El concierto de Taylor Swift. En cines. ¿Te cae? Que no hay un boleto. ¿Ese es el evento del año? Es el evento del año. Ha metido hasta el día de hoy, y sin haberse estrenado, 115 millones de dólares. En taquilla. En taquilla. No manches. Es un evento que va a durar solamente una semana. ¿Cómo? Sí. O sea, no va a ser. ¿Hasta dónde sabemos? ¿Es una película, un documental, un concierto? Es el concierto que es la gira que está haciendo ahorita Taylor Swift, que hizo durante varios meses en Estados Unidos, que vino a la Ciudad de México. Y básicamente lo que hizo Taylor Swift, y es ahí donde sí, evidentemente, hay que aplaudirles. Filmó el concierto y ahora lo va a proyectar en pantallas. Pero lo va a proyectar en pantallas y el concierto sigue. Sí, el concierto sigue. O sea, el tour sigue. México fue la última parada antes de hacer una pausa. Y esa pausa quiere decir, vamos a ponerlo en cines. Entonces, todavía falta la mitad del tour. Bueno, más, ¿no? Creo que es como, apenas estamos como en una cuarta parte. Falta Europa, Asia, todo eso. Pero bueno, el documental se va a proyectar en todo el mundo. El día de ayer, no, el día de antier, el miércoles por la noche, hubo una función. ¿Dónde estuvo Taylor Swift? ¿Dónde estuvo Beyoncé? ¿Dónde estuvieron con fans viendo el evento? Básicamente es el concierto. Pero tiene un detrás de cámaras, digamos, entre canción a canción de cosas que los fans no ven mientras están esperando, ¿no? Entonces, esos espacios los llenan con cosas que tienen que ver con lo que pasa detrás y todo lo que nunca se ve en el concierto. No me dejarán mentir, es uno de los mejores conciertos visuales que se ha hecho en la vida. ¿Ah, sí? En la vida. O sea, la producción es impresionante. La producción es impresionante. Yo, a mí no me gusta Taylor Swift, pero la producción es una brutalidad. He visto muchos conciertos, muchos conciertos, y sí puedo decir que te sorprende lo que sucede. Ok. Entonces, ¿qué hacen? Que pues básicamente ese concierto lo hacen y abren pantallas. ¿Qué va a pasar en las salas? Sépanlo muy bien. Vas a ver niñas cantando, niñas bailando. Niñas brincando. Y no tan niñas, ¿no? Gente brincando. Ajá, saltando. Se van a bajar en la pantalla, van a estar cantando. Se van a... Otra vez se van a repartir pulseras, ¿no? Los bracelets, los friendship bracelets. Y eso es un evento cinematográfico. Algo que junte a tantas personas para ver en pantalla algo en una sala de cine, es aplaudible. No, yo te voy a decir algo. Este, a mí se me hace... Primero, como que dices, pasar un concierto, lo primero que se me hace es que es una gran empresaria, muy visionaria. Porque tienes que tener muchos pantalones para hacer algo así, porque normalmente mucha gente diría como, No, ¿cómo crees? Si ya lo pongo en todo el cine, ya nadie me va a ir a ver. Eso es lo primero que pensará la gente. Porque me ha tocado ver cosas así con... Con personas. En este medio, en el show business. Esta mujer es al contrario. O sea, no todo el mundo me puede ir a ver. No todo el mundo puede pagar un boleto conmigo. La gira está chingonsísima. Vamos a presumir la cañón y voy a hacer un billetote. Pero además, ¿cómo permaneces en la conversación cuando tomas tu descanso después de todas las fechas haciendo esto? Ahora, es muy curioso porque todo el mundo se quejaba de cómo era posible que Taylor Swift estrenara este concierto cuando había una huelga. Ella, y eso es lo más interesante en cuestión de negocios, ella se saltó a todos los estudios. Lo que hizo fue ella pagar esa producción que evidentemente era muy lógico porque tienes las pantallas en el concierto. Ya lo estás proyectando. ¿Qué haces? Lo grabas. O sea, se junta con una cadena de cines de Estados Unidos. Y entonces lo que ellos hacen es saltarse a los estudios y llegar con los sindicatos y decirles, yo te voy a pagar el fee que tú me pidas. No pasa nada. Entonces, la producción le costó 8 millones de dólares. Nada. Nada. A los cines de Estados Unidos, digamos como comprarle esos derechos, le costaron 20 millones. No manches. 28 millones. Y ellos 150 y tantos. Que ellos se van a embolsar, o que más bien ellos pagaron, y que se van a terminar embolsando todo lo demás entre esa sociedad. Qué bruto. En un fin de semana ella va a ganar 65 millones de dólares. No juegues. ¿Y por qué nada más lo van a hacer una semana? Porque es limitado. Porque el chiste es vender la idea de que es un evento limitado. Entonces, agotas todo. Es el viejo truco del antro. Sí. No está lleno adentro, pero afuera sí. Y entonces es popular. Claro. O de las obras de teatro, de solo cuatro semanas. Exacto. Yo creo que lo van a extender. Creo que la cosa va a ser, lo van a terminar extendiendo. Me estoy metiendo a la aplicación. Te voy a decir, ¿por qué? Mi hija me dijo, quiero ir, papá. Y dije, luego. Ah, es una función. Juré que iba a ser así de, va a durar hasta que dure. Hoy, aquí hay dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, dieciséis días. Nada más. Ahí está. Hasta ahorita. Por lo menos en la aplicación. Estoy en Cinemex. Sí. Sí, en Cinépolis va igual, ¿no? Entonces, ahora también el fenómeno. En Cinépolis van a vender palomeras, van a vender vasos. Van a vender cosas. Todo el merchandising. Entonces, si no quieren estar en un cine donde va a estar lleno, repleto de gente, donde evidentemente va a ser complicado comprar cosas, este fin de semana ni vayan. Ok. La verdad, porque este fin de semana y toda la semana le pertenece a las Swifties. Ok. Fíjate que yo me gustan las canciones de Taylor Swift. No fui al concierto ni quise buscar boletos. Sí me gustan las canciones. Nunca he ido a ver un concierto en el cine. Sí estaría dispuesto a ir a verlo con lo que me dijiste. Si es que es visualmente de lo mejor que has visto y trae las partes de qué pasa detrás del escenario, que eso a mí me encanta, sí se me antoja verlo. Ahí está. ¿Cuántas coronas? Cuatro y media. Cuatro y media. Perfecto. Amigo, buenísimo. Me parece fantástico tus redes, dónde te seguimos, dónde todo. Muy buenas recomendaciones hoy. Claro que sí. En arroba2shy2shy en Twitter. Hubo corona en Instagram y en WhatsApp, en el grupo Miércoles de Cine. Ahí se suscriben y ahí voy subiendo las coronas. Aquí se explican las calificaciones. Perfecto. Gracias, amigo. Muchas gracias. Ahí está, señores.